¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo video y en el video de hoy grabé con estos youtubers. Amigo, estos youtubers son rey tontos. Bueno, acá grabé unos cuantos plays de ahí donde quedamos rey, fuimos a campear a un par de gente y me hicieron bullying. Sí, amigo. Me hicieron alto bullying. Y nada, no me molesto mucho más, solo quiero que se suscriban, denle like. Más que todo que se suscriban para llegar a los 3.000 suscriptores antes de que termine el mes, amigos. Suscríbete ahora. Y nada, eso es todo. Chau. Mátalo, mátalo, mátalo. Eso es racismo, bro. No, es que literalmente es un negro, amigo, porque lo veo de genero. Es un nigga shit, bro. Él me taggeó, mtp. No te la puedo creer, me morí. Es un bot, es un bot. Me tiro. ¿No viste cómo me acaba de suchar de alguna manera? Me tiro. Me tiro. Empiezo a traer de arriba. Alpón, ¿puedes bajar la cucha de tu madre? Sí, no, guacho. Me metí. Me metí. Puse, 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 puse el Pungin. No, bueno. Uh, se puede re perlear, amigo. Tienes con confianza que se puede perlear, eh. Igual se puede bajar por acá. Repelotudo, repelotudo. Está hielo, está hielo. Pone el Pungin, pone el Pungin. Listo, pero lo maté yo. ¡Eh, eh, eh, eh! Abrí, ganasí, abrí, ganasí. Listo, listo, amigo. Abrí, abrí. Métense, métense. Osos, pelotudo. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Se ha murido? Cuidado. ¡No! ¡Me morí! Atar, atar, atar. Me quedé dos poras. ¡Qué onda, pa! ¡Mirá, mirá, ese sprint! ¡Es sprint! ¡Es sprint! ¡Negro! ¡Ey, bien, Leo! ¡Métense! ¡Métense, métense, métense! No, amigo, estamos con el ¿Qué onda, gente? ¿Me estás diciendo que estoy solo? Ey, no, estoy solo, estoy solo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos con el chabón, vámonos con el chabón! No, 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 no va a hacer una videocrítica. No, 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 no va a hacer una videocrítica, amigo. No, lo voy a denunciar a los dos por acoso. Suena videocrítica. ¡Ah, mirá! ¡Hatson! ¡Hatson! ¡Abajo, abajo! ¡Mira! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Súchenme! 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 ¡Voy a matar a un chaboncito! ¡Vení, Racer! Estoy como vos, estoy como, mira. ¡Pá! ¡Pum! ¡Pi! ¡Pá! ¡Perleo! ¡No tengo perla! ¡Protegeme, protegeme! Creo que es un nazi este. Creo que es un nazi este. Creo que es un nazi este. Creo que es un nazi, es un nazi. Es un nazi, es un nazi. Por algo debe estar confiado. Amigo, hay mucha gente, eh. Amigo, le están pegando entre cuatro personas. Amigo, no sé. De verdad que la verdad me está quedando. Entre sí. ¡Me ayude, Lugo! ¡Oh! ¡Me hace mierda, amigo! Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. ¡Vete, vete, vete! ¡Para, para, para! ¡Vete, vete, vete! ¡Te tiré una resi, te tiré una resi, te tiré una resi, te tiré una resi. ¡No, pero no se lo guste, no se lo guste, sí! ¡No, amigo! ¡Me morí, me morí, morí! ¡Aaah! ¡Me estoy poteando, me estoy poteando, me estoy poteando! ¡No puedo! ¡Poso, pero tú! Te lo juro que vi al coge... Como efectivo a Razer que los mataban como entre cuatro o cinco personas. ¡Eso lo tengo grabado, amigo! Pensé que había un hueco ahí en el granar. Razer, deja de grifearle, no. Se va a caer, se va a caer la coche de tu madre. ¡No! ¡Me morí! ¡Me morío! ¡A mí me morío! ¡Eh, eh, eh! ¡Hay intercambiado las flechas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, amigo! ¡A mí, amigo! ¡Ew, ew, ew! ¡Ew, ew, ew! ¡A mí, no! ¡No, no tengo perla! ¡No tengo perla! ¡No tengo perla! ¿Y esa perla? Es para el bañil. ¡Oh! ¡No! ¡Algun! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Está mío! ¡Está mío! ¡Yo no lo haré! ¡Es culpa mío! ¿Quién me escuchó? ¿Quién fue el que me escuchó? ¡El hijo de puta mío! ¿Quién fue el que me escuchó? ¡Esto lo defendemos! ¡Esto lo defendemos, amigo! ¡Esto lo defendemos, amigo! ¡Prepará, prepará! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Esto le pasa a Luki por jugar Lolo, boludo! Nos hizo esperar la media hora. ¡Va a tener que esperar la media hora, boludo! Bueno, amigo. Yo creo que voy a dormir, boludo. Esa recita, boludo. Son la 1 y media de la mañana. ¡Pará, mamá! ¡Ya voy a dormir! Cómo no va a dormir. Hombre, qué sueño. Hombre, qué sueño. Hombre, qué sueño. Hombre, mis viejas se van a dormir. Vio que te haya gustado el video Vio que te haya gustado el video